Linda chaparrita de pelo laciado Te juro es muy grande, ya mi amor recorre a ti Que te quiero mucho, te lo he comprobado Tú sabes que es cierto, no me hagas sufrir Sé que tú me quieres, pero te aconseja Te preocupa que te me traigas así Entre más te ruegue, más hincho me tienes Y hasta que me arrastre, tú regreses Bálame la riata, pero no te pases Mira bien lo que haces, me puedes perder Un amor sincero, no es fácil hallarlo Más en esos tiempos nos echan de ver Bálame la riata, pero despacito Dale calusitos, acércame a ti Dame bebecitos y aflójame el nudo Mi amor es seguro, no vas a sofrir No la jugues tanto chiquitita Y esa ni una ni fuera es ella Linda chaparrita de pelo laciado Te juro es muy grande, ya mi amor recorre a ti Yo te quiero mucho, te lo he comprobado Tú sabes que es cierto, no me hagas sufrir Sé que tú me quieres, pero te aconseja La pregunta que te me traigas así Que entre más te ruegue, más hincho me tienes Que hasta que me arrastre, me otorgues el sí Bálame la riata, pero no te pases Mira bien lo que haces, me puedes perder Un amor sincero, no es fácil hallarlo Más en esos tiempos nos echan de ver Bálame la riata, pero despacito Dale calusitos, acércame a ti Dame bebecitos y acércame el nudo Mi amor es seguro, no vas a sufrir